Son las 11 en punto de la mañana y como cada miércoles vamos a llevarle el espacio entrevista con el alcalde de Arcos Isidoro Gambín que lo tenemos con nosotros y muy puntual señor alcalde buenos días Muy buenos días Digo puntual ¿no? porque ha llegado usted a tiempo Bueno la verdad que he llegado a tiempo he llegado que era lo importante porque he estado unos días fuera con un tema personal me tuve que ir el viernes a Asturias concretamente a Gijón y en el día de ayer tarde pues volví Parece alcalde que tenemos problemas con su micrófono vamos a intentar darle arriba creo que estaba encendido bueno no al interruptor no lo escuchamos pero muy lejos está funcionando con otro micrófono ¿sí? ¿ahora? igual vamos a tocar ese sí el número 2 por ejemplo ese sí bueno pues solucionado ese problema de micrófono con el alcalde el alcalde ahora sí ahora sí lo tenemos ya perfectamente para que nuestros oyentes lo puedan escuchar lo tenemos con nosotros y recordamos también que a las 11 y cuarto aproximadamente vamos a recibir su llamada telefónica ¿quiere hacerle usted una pregunta al alcalde? pues está a tiempo hoy y contestar esa pregunta alcalde si le parece comenzamos hablando pues del coronavirus que sigue siendo noticia que estamos ahí bajamos subimos bajamos 259 el porcentaje que tenemos hoy en día hombre está claro que estaba en un proceso de descenso hace un mes teníamos más de 400 casi 500 ahora estamos en 259 260 es una clara bajada pero es inquietante al mismo tiempo es inquietante porque estamos por encima de los niveles nacionales incluso del nivel de Andalucía Andalucía que es la comunidad autónoma que más incidencia tiene en el tema del COVID está por encima de los 150 y nosotros estamos en 259 por lo tanto estamos muy por encima incluso de la comunidad autónoma andaluza que es la más alta en este sentido por lo tanto es inquietante las cifras no son comparables a lo que hemos tenido meses anteriores en el año anterior no son comparables evidentemente pero estamos muy 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 por encima de la media nacional incluso de la media andaluza que como he dicho antes es la más alta por lo tanto tenemos que seguir inquietos en este sentido tenemos que seguir siendo responsables porque saben que este próximo fin de semana ya al exterior las mascarillas ya no son obligatorias y me preocupa bastante el hecho de que nos olvidemos de las mascarillas sobre todo en el interior porque bienestar que si la incidencia está bajando bastante y no sea necesario el uso de mascarilla en el exterior pero si la tenemos que seguir utilizando los interiores porque en los interiores hay mayor concentración y hay mayor incidencia de contagio por lo tanto pase lo que pase hagamos lo que hagamos tenemos que seguir siendo responsables y tenemos que seguir siendo prudentes yo creo que alcalde ahora mucho más todavía porque como está comentando usted la mascarilla en los exteriores no es obligatoria eso sí mantener distancia y siempre esa prudencia de que hemos tenido de un año y pico hacia atrás es decir que una persona puede contagiar a la otra que tenemos que tener esa alarma siempre puesta Sí, por favor porque tenemos que seguir siendo conscientes de que todavía tenemos contagios de que todavía se producen muertes desgraciadamente y para seguir evitándolos pues tenemos que estar muy muy atentos si no tenemos mascarillas en el exterior pero procuremos guardar la distancia como tú muy bien has dicho procuremos no concentrarnos si no hay medidas protocolarias establecidas para ello y tenemos que seguir siendo conscientes de que tenemos que actuar de manera responsable para seguir evitando los contagios La vacunación en Arco sigue ahí rápidamente ¿no? Sí, la verdad que sí hoy se van a poner 800 dosis de Pfizer desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Desportes 800 yo creo que es el día que mayor número de vacunas se van a poner en nuestra localidad hay una media de 500 vacunas diarias de lunes a viernes por lo tanto son ya no 2.000 sino más de 2.000 vacunas semanales que se están poniendo en nuestra localidad esto quiere decir que dentro de muy poquito tiempo Arco de la Frontera va a alcanzar una inmunidad importante superior al 50% Por eso, alcalde, volvemos a hablar al principio la regla de treno no nos sale si tenemos más vacunados, tenemos más todos ¿por qué tenemos estos contagios? Porque evidentemente hay personas que no están vacunadas porque evidentemente el virus sigue ahí y que seguimos teniendo contagios pero claro, los contagios no son los que había antes yo me acuerdo de que Arco llegó a casi 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en el mes de octubre del año pasado creo recordar de 1.200 a 159 ha bajado bastante la cosa y ha bajado bastante la cosa porque es evidente que la vacunación es la esperanza es la alternativa, es nuestra ilusión y se está anotando y a medida que haya más vacunas habrá menos contagios pero hasta que no estemos totalmente inmunizados por lo menos más del 70% de la población va a seguir habiendo contagios por lo tanto tenemos que seguir siendo prudentes Con esa prudencia, alcalde, cada vez tenemos más un poquito más a la normalidad hay más eventos, hay que salir a la calle la mascarilla la vamos a ir dejando poquita a poco es decir, que Arco se está activando con eventos que vamos a tener próximamente Nosotros estamos siendo muy responsables en este sentido y vamos a ir haciendo cosas que podamos hacer por supuesto que estén autorizadas sanitariamente y todos aquellos eventos que vamos a llevar a cabo durante este verano que ya estamos llevando a cabo van a seguir un rígido protocolo de sanidad es decir, habrá límites de aforo habrá distancia, etcétera, etcétera porque nosotros necesitamos volver a la normalidad poco a poco necesitamos ilusionar a la gente necesitamos que la gente se entretenga un poco que llevamos muchísimo sufrimiento en nuestras espaldas de meses anteriores y desde el ayuntamiento siendo consciente con la situación que tenemos queremos que la gente dentro de las limitaciones que nos establecen los protocolos sanitarios puedan disfrutar del verano en nuestra localidad vamos a tener música, rutas, deportes, cultura, cine de verano todo tipo de eventos de entretenimiento que podamos controlar para que no haya ningún problema en el sentido sanitario y que podamos disfrutar del ocio que nos ofrece los días largos del verano que va a ser intenso, caluroso y queremos desde el ayuntamiento que nuestra gente lo pase lo mejor posible nos imaginamos que las temperaturas van a elevarse ya hoy creo que vamos a llegar a los 31 grados las piscinas están abiertas la piscina de arco está abierta la de Gédula sigue en un compás de espera ¿no, alcalde? hemos tenido la de... fíjate lo que son las cosas la piscina de Gédula que era la que iba más adelantada para su apertura se ha producido un problema de última hora es el crecimiento de una alga de una alga que mancha un poquito el interior de la piscina es una incidencia leve pero evidentemente nosotros como gobierno responsable que nos consideramos vamos a hacer todo lo posible para que el agua esté en las perfectas condiciones sanitarias que exigen este tipo de instalación por lo tanto yo creo que en muy pocos días dos, tres, cuatro días cinco días podemos tener la piscina de Gédula abierta al público completamente con total seguridad el principio, la inauguración fue la semana pasada con el tiempo nublado algo en el lloviz es decir que no fue dentro de lo que se esperaba ¿no? sí, aquí en Arco y en Gédula tenemos previsto abrir el día 18 viernes en Arco abrimos pero bueno yo es que no he estado aquí como he comentado antes he estado unos días fuera no he estado aquí y parece ser que el tiempo ha estado un poco baja temperatura y un poco de agua que ha caído y bueno eso ahora ha imposibilitado de que la afluencia de público a la piscina municipal pues no haya sido masiva pero bueno yo creo que el verano que nos espera vamos a tener oportunidad de aprovechar y disfrutar de nuestras piscinas Alcalde muchos se preguntarán ¿va a haber los cursos esos talleres que habitualmente se celebra en la piscina o no? tenemos establecidos cursos para nuestros mayores si queremos que nuestros mayores se entretengan en el agua se entretengan haciendo ejercicio porque es una necesidad para ellos en todos los sentidos desde el el punto de vista de la salud porque es bueno hacer ejercicio y si es en el agua aún mejor todavía porque es bueno para el entretenimiento porque han pasado una época muy mala y porque es bueno en definitiva en todos los sentidos que nos pongamos hay que hacer ejercicio hay que hacer vida saludable y yo creo que la piscina nos da esa oportunidad y queremos que para nuestros mayores lo pasen lo mejor posible con actividades dentro del agua Ah, muy bien Alcalde y hablamos de otro tema Arcos de la Frontera está siendo el punto de mira de la Ocupa de eso que ha salido a nivel de toda España aquí en Arcos tenemos de todo y tenemos Ocupa también ha sido una mujer irlandesa que lleva con nosotros 17 años y que lleva ahí ya un tiempo luchando porque esta persona salga y le dé su casa no sé si el ayuntamiento o usted nos puede decir algo de ello Bueno yo como te he dicho antes he estado unos días fuera por necesidad y lo he vivido y no he perdido el contacto con Arcos durante los pocos días que he estado fuera pero si es verdad que este tema me ha cogido fuera de Arcos y lo he seguido con muchísima curiosidad e intensidad y preocupación es un tema que está judicializado y espero que la que la justicia lo resuelva lo antes posible solamente conozco la versión de esta señora y si es así la verdad que es para preocuparse y que es una verdadera injusticia pero confiamos en que la justicia pues resuelva lo antes posible para que esta señora pueda recuperar su casa su vivienda nosotros desde que nos hemos enterado aunque yo estaba en Asturias estaba en contacto con mi delegada de servicios sociales para que se pusiera en contacto con esta señora para ver qué tipo de ayuda podíamos llevar a cabo desde el ayuntamiento para poder suavizar los problemas de la misma pero tengo entendido que la cosa se está tranquilizando que la cosa se está solucionando bueno y espero y deseo que por el bien de ella fundamentalmente pues todo sea clara y se resuelva Alcalde este es el único tema de Ocupa que tenemos en Arco por lo menos que ha salido a la luz mediática ¿no? Bueno tenemos casos de Ocupa en varias viviendas de nuestra localidad sobre todo en viviendas de la Junta de Andalucía y en viviendas de las entidades financieras de los bancos pero no es no es lo mismo ¿no? no es lo mismo pero no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? digamos que los Ocupa de las viviendas de la Junta y de los bancos es por extrema necesidad y este caso parece ser que no es un caso de extrema necesidad ni de ni incluso necesidad ¿no? por lo tanto pero no me gusta hablar de los de los temas cuando no tengo pleno conocimiento de ellos ya te he dicho antes que solamente conozco una versión pero yo siempre me pongo del lado del más necesitado del más débil y creo que por lo que he escuchado y tengo entendido pues esta señora está atravesando un problema que no se lo deseamos a nadie claro bueno pues vamos a abrir ya el teléfono quiere usted hacer una pregunta al alcalde pues ahora es el momento de que nos llame 956 70 28 10 nos llama y el alcalde va a contestar su pregunta esperamos ya lo que es esa primera llamada telefónica alcalde la pasada semana las llamadas telefónicas y después ha tenido repercusión en las redes sociales cerca de de las cucarachas que están apareciendo por arco pero vamos a atender ya lo que es la primera de las llamadas buenos días buenos días ¿cómo se llama? Francisco Francisco el alcalde le está escuchando bien buenos días don Francisco buenos días Teodoro ah Francisco ya te he conocido ahora te he conocido ahora te he conocido ¿qué tal Paco? ¿cómo estás? me permite que te llame Paco ¿verdad? sí hombre es así pero digo anda vale ¿qué comento? yo quisiera hablar contigo vale tengo que coger cita o algo allí arriba en el ayuntamiento llámame mira el viernes voy a diputación para el tema de la verbena sí he quedado con el diputado de fomento de la diputación sí y voy a hablar del tema de la verbena y el otro día estuvo tu vecino Antonio Prieto también hablando conmigo y estuvimos hablando largo y tendido del tema y estuve explicando ciertas cosas yo quiero comentar yo creo porque llegamos de ayer 2009 como tú sabes en la calle y ahora nos digan lo que nos han dicho tiene guasa bueno ya me comentas lo que te han dicho porque yo no tengo oficialmente no tengo no tengo nada al respecto entonces te llamo sí hablamos Paco ¿te llamo el viernes o te hablamos el viernes el viernes voy a estar en Cádiz todo el día porque voy a tener una jornada una jornada intensísima del tema de la verbena con diputación porque voy a hablar sobre la verbena y la piscina cubierta los dos temas que llevo para hablarlo pero fundamentalmente del tema de la verbena y mañana podemos hablar antes de que yo me vaya para diputación si no te cojo el teléfono Paco yo te devuelvo la llamada en cuanto pueda nada hombre un abrazo bueno pues primera llamada al amigo Francisco Paco para los oyentes vecinos de la barriada de la verbena y que usted tiene el próximo viernes visita Cádiz para hablar de ese tema me imagino que serán subvenciones ¿no alcalde? sí voy a hablar de la verbena y de la piscina cubierta vamos con la segunda llamada telefónica buenos días hola buenos días buenos días a todos y buenos días señor alcalde buenos días soy Eusebio ah Eusebio que tal hombre siento abusar un poco a veces de los micrófonos de la radio pero para eso estamos hoy quería comentar un tema de la playita yo suelo ir mucho estoy muy contento de algo algo genial estupendo de este pueblo y resulta que yo suelo llevar siempre a una persona mayor cerca de 90 años que le gusta la playita pero no hay acceso para minusválidos ni para personas mayores para que se acerquen a la orilla no hay un caminito para poder llevarlo con la silla de ruedas y me gustaría bueno a ver si se puede hacer algo para que la gente que está impedida que no pueda andar por el mismo tema que sea o pueda acercarse al agua ese es un tema de la playita y otra es que yo soy muy deportista siempre lo he sido he tenido escuelas de vela siempre me ha extrañado no ver movimientos de vela y demás deportes en el agua sé que organizáis cosas pero yo por ejemplo me he comprado una tabla de windsurfing me he molestado en hacer el confinamiento todo el tema y resulta que cuando la quieres echar del agua solo hay dos opciones irte a la rampa que no es fácil tienes que conseguir que estar abierta que hay ahí un encargado también te cobran cuatro euros y en todas las playas de todos los sitios y en esta no es difícil de poner en una esquina en una parte de la playa cerca de los canizos se podría poner un pequeño balizamiento para que las personas que tengan un pádel una tabla un artefacto que se llama flotante o yo soy marino que no es de motor bueno pues la gente puede acceder con su pádel con su tabla debidamente reglamentado con su licencia para navegar en el lago y no tener que depender siempre de tener que ir a la rampa la rampa desde mi punto de vista que mi idea es que se fomente el deporte sobre todo los deportes acuáticos ni come ni gasta hombre que tienes que pagar cuatro euros por echar tu piragua particular tu pádel al agua cada día que vas yo por ejemplo voy cada día me parece excesivo y a mente que aquello bueno pues está abierto y tengas que depender de unos horarios entonces no cuesta ningún trabajo poner un balizamiento que simplemente es una boya roja y verde en un extremo de la playita eso no molesta a nadie eso a lo mejor ocupa con mucho cuatro metros que los hay para poder hacer por ahí también es que si no lo hace pues la gente al final pues la gente joven no va a pagar cuatro euros cada vez que quiera meterse en agua con un pádel o lo que sea pues la gente al final va a tener que meterse por donde no debe por los cañizos y en fin a ver si usted buenamente nos puede dar una solución a las personas que queremos practicar deportes acuáticos gratuitamente en el lago igual que hay personas que ahí se han montado unas barras para que hagan gimnasia igual que hay personas que puedan hacer skate igual que se ha gastado dinero municipal en que haya gente para que las personas practiquen sus deportes bueno vamos a facilitar también que se fomente las actividades acuáticas en el lago para particulares muchas gracias muy bien Eusebio mira lo que voy a hacer Eusebio es que le voy a dar tu número de teléfono que lo tenemos ya grabado en el teléfono aquí de la radio al delegado de deporte para que habléis ampliamente de estos temas nosotros tenemos unos precios muy asequibles en el centro municipal de deportes náuticos te puedo asegurar que son los precios más baratos de toda Andalucía en este sentido pero me parece bien tu propuesta y nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con seguridad así que todo lo que hacemos lo tenemos que tener controlado por eso lo que hacemos lo hacemos dentro del centro municipal de deportes náuticos pero si te parece bien le voy a dejar tu número de teléfono que me parecen propuestas interesantes tú las que haces al delegado de deporte para que para que habléis y podáis podáis hablar de estos temas también decirte que con el tema de la playita en su momento hicimos una una tabla de acceso para minusválido hace ya dos tres años que yo no sé si estará allí todavía o no 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 está no está bueno pues yo creo que tuvimos una petición de un vecino de allí del Santiscal y creo que pusimos algo al respecto de acceso para para sillas de ruedas pero bueno me lo apunto y lo tengo en cuenta Eusebio vale te va a llamar mi delegado de deporte de acuerdo muchas gracias por su llamada gracias gracias hasta luego Dios hay que dar la llamada del amigo Eusebio vamos a ir con la tercera de las llamadas a los 11 y 20 minutos de esta mañana recuerde que tenemos nuestro teléfono abierto el 956 70 2810 para que usted pueda realizar esa pregunta que usted desea alcalde bueno suena el teléfono nuevamente vamos a esperar que suene varias veces y vamos a coger esa llamada telefónica buenos días buenos días ¿cómo se llama? soy Javi de Casa del Sueño Javi ¿de la Casa del Sueño? sí muy bien pues el alcalde le está escuchando Javi adelante buenos días Isidoro muy buenos días Javi ¿qué tal hombre? soy Javi de Casa del Sueño de una conversación que tuvimos hace ya unos meses sobre el tema de indicación de la casa en la plaza de abasto del casco contigo sigo todavía esperando la llamada bueno me acuerdo que estuve reunido contigo que resolvimos algunas cuestiones ¿no? entre ella había lo de la indicación sí y pero creo que resolvimos algunas cuestiones ¿no Javi? bueno la licencia está ya está ya aprobada después de dos años pero bueno sí eran varias cuestiones también mediante los papeles que nos habéis pedido que se ha entregado todo sí, sí bueno pero eran varias cuestiones recuerdo recuerdo y una de ellas que queda pendiente según tú es la indicación de la de tu local en la plaza en la plaza ¿no? en la plaza de abasto del casco contigo porque hay otro otra casa que está indicada y no sé por qué yo no lo puedo poner porque ya he llamado a tráfico he llamado a turismo y nadie sabe nada vale bueno Javi pues yo me interesaré nuevamente por el tema ¿eh? y veré qué puedo hacer por lo menos lo voy a intentar ¿eh? porque yo no tengo inconveniente en ponerlo pero ya, ya quiero saber si puedo o no puedo no quiero porque me paso una policía local y me pongo una multa por poner un cartel cuando otra casa sí está indicada bien pues por ejemplo casa del convento está indicada y casa grande vale bien pues no te preocupes por lo menos se lo diré a la delegación de infraestructuras del casco antiguo del ayuntamiento y veremos qué podemos hacer Javi vale muchas gracias gracias a ti Javi por esa llamada telefónica llamada solicitando pues que se ha anunciado esa casa del ensueño ¿no? del sueño del sueño de dormir del sueño bueno alcalde a ver si me dejas hacer esa pregunta yo decía que la semana pasada una de las preguntas más populares fue las cucarachas y ese tema y a través de redes sociales cuando hemos puesto la entrevista con el alcalde siempre la gente hace su comentario ¿cómo está esa campaña? bueno desde el viernes pasado ya está una nueva empresa especializada en la materia actuando en nuestra localidad por todo el término municipal y me consta que estamos trabajando ya bueno pues tenemos nueva llamada y aparte tenemos un sonido muy rarito aquí de fondo una interferencia no sé de qué vamos a atender esta llamada creo que es la cuarta buenos días buenos días ¿cómo se llama? yo Josefa Josefa quiere usted preguntarle al alcalde ¿no Josefa? yo lo único que le quiero preguntar es que como lo estoy usando que vaya de mutación a ver si sobra algo que va detrás de Bolífer y yo que sobra algo para detrás de Bolífer ¿a qué te refieres Josefa? que hable algo aquí para detrás de Bolífer a ver si que yo lo tuve que hacer aquí lo mío sola pero el muro el muro de Bolífer el muro que se dice aquí andando a las mojas lo hice yo sola pero hay que seguir para adelante porque si no un muro que está en mal estado ¿no? el que está por detrás de las mojas no 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 lo entiendo a ver mira yo tengo la casa aquí al final entonces nosotros tuvimos que hacer un muro para poder hacer obra y por detrás por detrás lo mío está arreglado pero claro hay hay un fallo que este fallo como no se arregle ya tenemos problemas y lo estoy escuchando cuando hay diputación que veo diputación digo pues a ver si habla algo también en diputación bueno Josefa yo te voy a enviar al encargado de obras del ayuntamiento que vea aquellos y que me lo explique bien vale en qué consiste como tengo tu teléfono ya te voy a enviar al encargado de obra y que vea aquellos ¿vale? vale y que me informen al respecto porque ahora mismo no me sitúo yo correctamente no, este lo escuchaba y digo ahora mismo lo voy a llamar a ver lo que él me dice vale muy bien Josefa primero lo voy a comprobar y lo voy a mirar bien ¿vale? vale Josefa hasta luego bueno buenos días claro Josefa alcalde lo ha escuchado que usted va a diputación por dinero me imagino que va a pedir no, yo voy a buscar dinero claro pues está un poquito más para el muro de boliche bueno vamos a ver de qué se trata cuál es el problema voy a enviar allí al encargado de obras y que me diga qué es lo que pasa y cuál es el problema y cuál puede ser la solución esperamos la última llamada del día de hoy esta va a ser la última cuando suena nuestro teléfono pues vamos a atender esa última llamada alcalde decía usted que ya desde el viernes se está bueno atendemos la última de la llamada buenos días buenos días ¿cómo se llama? yo me llamo Blas Blas hablo con usted muy a menudo pero claro es la única forma como está uno que dice siempre trabajando es la única forma de hablar con el alcalde o bueno quea forma de digamos de que siempre se van a dar las cosas a meón por el tema de la circulación yo veo bueno que todo el mundo creo que en el tema de la circulación me refiero a la aparcada hay gente que aparca en paso de peatones encima de la acera en vado vamos yo creo que es un desmadre desde mi punto de vista se debería de por lo menos de sancionar más porque la gente se ha visto y comprobado que como por la buena no aprendemos la única forma creo yo desde mi punto de vista sería esa porque ya se pierde el miedo y encima de pasos de peatones aparcamientos de minoválidos cine continuo en doble fila es mi desde mi punto de vista muy bien Blas me dice usted que se llama ¿no? si, si bien Blas me habla usted de que zona en concreto o del pueblo en general en el pueblo general yo vivo ahí arriba en la barriada y es por donde pase va arribado la parte de zona del caldo zona de donde estaba la graja eso es una locura han puesto línea continua pero la gente va y se lo voy a poner allí vamos a poner aparte de línea continua allí en Pérez Galdó hemos puesto la línea continua pero poner también una valla de separación de separación porque es verdad que allí se produce unos atascos tremendos porque aparcan en doble fila como bien dice usted y producen bloqueos y al final los perjudicados son los que pasan por allí y los bloqueos que se producen en el tráfico que molestan a todo el mundo y por eso vamos a poner la línea continua pero también está previsto poner una valla Blas y es verdad y es verdad Blas que lo que dice usted es que la gente no es consciente de que no se puede aparcar en ciertos sitios porque es evidente que no puede ocupar un plazo un paso de peatones claro eso es la impotencia porque hay gente que pasa con las personas mayores no se pueden no pueden pasar por la acera porque tal no puede montar la acera no sea le da igual aparcado se vea hablaré Blas con la policía local con el jefe de la policía local para que intensifique la vigilancia en ese sentido hombre pues de acuerdo muchísimas gracias a usted por preocuparse bueno gracias Fran porque es una pregunta alcalde que muchas veces no la hacemos todo el mundo porque cuando vamos por ahí paseando andando por las calles si vemos algunos coches como lo pone decimos esto como puede estar el coche hay personas que vamos que si lo pudieran aparcar en el bolsillo de su pantalón ahí lo aparcaba es cierto es cierto que no somos conscientes muchas veces de que cuando hacemos las cosas tenemos que pensar por ejemplo cuando los aparcamientos están limitados y ponemos el coche en el medio me refiero a que los aparcamientos están señalados y se cogen dos sitios y se cogen dos sitios y no pensamos que puede venir otra persona y no tiene aparcamiento no somos conscientes de ello y tenemos que ser un poquito más responsables en ese sentido ya no vamos a recibir más llamadas bueno recogemos esta que va a ser la última buenos días buenos días ¿cómo se llama? yo me llamo María Antonia López muy bien María Antonia el alcalde le está escuchando ¿qué le quiere decir? sí el alcalde quiero hablar con él con Exidoro él sabe quién soy María Antonia ¿qué tal? ¿cómo está usted? muy mal me caí en el lunes un porrazo estoy que no puedo bajar ni los escalones vaya pobrecita mía y tengo albañiles puestos en la alcoba del niño ¿tú sabes quién soy? sí sí le conoce la voz ¿no Exidoro y yo? perdona perdona dice que le conoce la voz ¿no? sí sí sé quién era Antonia perfectamente no me llamo Antonia pero mira el lunes el lunes fue ¿sabes cuándo vino? el lunes vino los hombres Dubrique venía por la Junta Andalucía y mi padre te da a lo que están arreglando los hombres por lo que era ahí en la calle San Francisco ah ya sé quién era ahora sé quién era el cuartel lo que se le decía el cuartel antiguo sí están arreglando la humedad y entonces yo los dame al musazo le digo mira hijo esta pared mía de mi cuarto baño da a la pared del cuartel y aquí esto dice sí dice que ahí tiene una puerta cerrada y tiene un candado le digo pero estoy yo el ama le tengo las llaves usted las quiere y si usted me las da le digo sí que te la voy a dar le digo sí que te la voy a dar vamos a venir a arreglárselo mañana pero están trabajando en la calle San Francisco pero quiero que venga a arreglarme porque estoy arreglando las cosas del niño del otro que tú sabes quién es sí sí hija sí tengo alguna idea ahí más despista un poquito antes más despista un poquito yo no me puedo menear y estás y estás sola hija ¿tú cómo estás Isidoro hijo? ya está estoy bien estoy bien es un viaje muy largo ahora yo te he escuchado yo te he escuchado todos los miércoles bueno pues mira yo quiero que tú me vas a ver los musazos y van a venir a arreglarme esto porque estoy dos albañiles que tengo que los tengo que pagar te vamos a llamar por teléfono ¿vale? no te preocupes ¿tú tienes mi número? sí lo tengo grabado aquí en el teléfono no te preocupes y hablamos en privado no te preocupes me alegro de verte no te veo de que te vi en la residencia del lago llevo dos años para dos años aquí metía sin salir ay pobrecita mía no podía residencia ni nada tú te habrá lo otro ¿no hijo? ¿cómo? te habrá lo otro ¿no? sí lo sé lo sé no te preocupes lo estoy pasando pero me acuerdo no sé a ver quién me acuerdo de mi hijo que me se fue bueno pues no te preocupes que te vamos a llamar te vamos a llamar por teléfono ¿vale? y si no lo que sea lo hablo con tu hijo ¿vale? bueno no no que me expliquen la tienda del perrazo que me has llevado también bueno pues nada venga ponte bien ponte bien por lo que más quieras vale pronta recuperación esta amiga que nos llevaba desde la calle San Francisco bueno que ahora te hemos terminado hemos recibido llamadas ahí cinco o seis llamadas de nuestros oyentes y con sus cosas cada uno y con su preocupación y todo ¿no? bueno pero es lo que toca es mi obligación mi responsabilidad y por lo menos voy a intentar hacer algo de todo lo que me han dicho me voy a preocupar por los temas hay cosas que salen cosas que no salen pero siempre se intenta hacerlo y eso es lo importante pues alcalde muchas gracias por estar con nosotros esperamos la semana que viene muy bien buen día hasta luego gracias